Muy buenas tardes, pronunciamiento oficial de la presidenta constitucional de la república, Dina Boluarte Segarra. El pronunciamiento del gobierno del Perú, a cargo de la señora presidenta constitucional de la república, señora Dinersilia Boluarte Segarra. Muy buenas tardes, queridas hermanas y hermanos de nuestro querido Perú, señores y señoras de la prensa, muy buenas tardes. Ante los acontecimientos sucedidos desde la madrugada de hoy, lunes veintisiete de noviembre del presente año, respecto a las graves denuncias hechas contra el equipo de la señora fiscal de la nación y la orden de medidas restrictivas, llanamiento dispuesta por el poder judicial en atención y restricta de su autonomía, el gobierno expresa lo siguiente, nuestro pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el estado de derecho, y la autonomía de los organismos constitucionales, incluidos la independencia del ministerio público, y de los procesos que se resuelven en sus fueros internos. Las investigaciones iniciadas en el ministerio público, que comprometen con graves imputaciones a la fiscal de la nación y a su equipo, deben realizarse con absoluta transparencia, objetividad, celeridad, y respetando el debido proceso legal. El gobierno siempre va a apoyar la gestión de jueces y fiscales honestos y competentes. Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad. Venga de donde venga. En ese sentido, como siempre lo he expresado, mi gobierno ratifica el compromiso de lucha frontal contra la corrupción. Y esta debe ser sin injerencias ni presión política, como se pretende indicar para distraer o cambiar la noticia sobre asuntos de corrupción que llegaría hasta la fiscal de la nación. En relación a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación a la una con tres minutos de hoy ante el Congreso de la República, en mi contra y en mi calidad de presidenta constitucional de la república y a varios de nuestros ministros, causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la nación por presuntos actos de corrupción. es preciso anotar que el pasado viernes veinticuatro de noviembre fui notificada con la disposición número nueve en la que la fiscalía de la nación me comunica la decisión de desacumular o desagregar o separar mi caso prolongando la investigación para los próximos ocho meses. Es extraño también que el viernes se decida la continuidad y el lunes hoy se denuncie ante el Congreso de la República. Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego que los dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la fiscal de la nación por los hechos ya conocidos por todos nosotros. En ese sentido expresamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política con la que utilizando indavidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación respecto de la cual tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa. Finalmente, como siempre lo hemos hecho, convoco a las autoridades políticas jurisdiccionales, al Congreso de la República, a la sociedad civil, a defender el Estado de Derecho, la estabilidad económica del país, y los derechos fundamentales de los treinta y tres millones de peruanas y peruanos. Llamo a la calma, a la serenidad, y al encuentro reconciliados entre todos los peruanos, entre todas las peruanas. Muchas gracias. Buenas tardes. Señoras y señores. El conocimiento oficial del gobierno a través de la presidenta Vina Boluarte, acompañada de los principales ministros de Estado y del premier Alberto Otárola. Con esta información volvemos a Estudios Centrales.